Comenzando cuando llegaron la entrega de insumos de ANSES, bueno, salgo yo, Matías González, que nos pide la chica Pato, que la ayudemos a... yo estando en asamblea, porque la ODAI está en asamblea hace ya dos meses y medio, salgo yo a dar ayuda un poquito para entrar esos materiales. En el momento que estamos entrando los materiales, yo con la zorra, él cargando cajas, y estaba el muchacho de ANSES, de insumos, dice algo político, que no lo escuché verdaderamente lo que es, pero el chico le empieza a arrengar como diciendo de... porque es... refirió como al jefe regional, que es el señor Pérez, que pertenece... nosotros pertenecemos a esa regional. Como arrengándole de que... vos que tenés que hablar de Pérez, porque yo soy amigo de él, militeamos en el mismo partido. Yo en ese momento llego y como que tiré un chiste como para cortar ese diálogo, porque el hombre se dio vuelta y le dijo, mirá, dice, si yo le tengo que decir algo a Pérez, se lo voy a decir yo personalmente, porque trabajo al lado de él. No te lo tengo por qué decir a vos. Ah, no, no, porque si no yo lo llamo por teléfono. Tira el chiste, bueno, se disminuye un poco la situación, yo me voy, entro los útiles, vuelvo a salir, le entrego la zorra, y el hombre se veía como enojado. Entonces en ese momento yo agarro y le digo, ya está, mirá, esto no es para discutir, porque sabemos que puede haber un cambio de gobierno, ellos están nerviosos, se piensan que si hay un cambio de gobierno se van a quedar sin trabajo. Le digo, es al divino cohete pelearte, le digo, esto es así, te van a echar si vos trabajás y si no trabajás te van a terminar echando. Digo, es lo único que queda. Le digo, es al pedo. Bueno, pasa, el tipo sube la camisa, chau, chau, nos vemos, chau, chau. Cuando me estoy viniendo para acá, vos que me tenés que venir a rengar a mí. Sinceramente, en el momento reaccioné a discutir. Le digo, salí de acá, lo empujo, se meten los policías que pertenecen acá a la ANSES, bueno, se paran todos, quedó todo en la nada, bueno. Seguimos, yo arreglo con un amigo que teníamos que salir a las 2 de la tarde, ¿cómo se llama? Para ir al banco. Bueno, bueno, vamos a las 2 de la tarde. ¿Aproximadamente en la discusión? La discusión 1 y media. Nosotros salimos a ir al banco 2 y media. Esperamos que se cumpla el horario, que se cierren las puertas de la UDAI. Bueno, subimos, firmamos el permisito que nos íbamos, que es firmar el permiso, ir, venir, y volver para acá de vuelta. Cuando salimos, otro compañero tenía que también ir al banco, bueno, vamos los tres juntos, dijimos. Cuando salimos, en la esquina, que mi amigo tenía el auto en la esquina, vamos caminando, y estaba este chico de vuelta, que supuestamente ya había pasado todo. Salta Sebastián Pérez, lo para cuando me viene a agredir, pasa todo cuando yo lo puedo reducir, en el momento que nos ponemos a pelear, cayó gente vestida con remera de Scioli. Bueno, sinceramente zafamos de que estaba gendarmería, porque nos mataban a piña, porque bajaron con camioneta, bajaron de... Estaba todo prácticamente armado, porque estaban todo alrededor de acá, al lado nuestro. ¿Muchos? Y eran como seis, más o menos. Más él. ¿Y ahí qué sucedió? Bueno, se mete gendarmería, ahí lo sacan, yo quedo completamente descubierto, me tiran patada de todo lado, me pegan dos, tres trompadas, uno en el piso, que después gendarmería lo reduce, yo me paro, cuando me paro, veo que para la camioneta y viene un muchacho que se baja la camioneta, y me dice, quedate tranquilo, y me muestra como que tenía un arma. Entonces otro muchacho que se lo veía ahí, me hace como que la corte, que ya tenía que pasar todo. Y el tipo con la remera de Scioli se iba a insistir en que usted atiende mal a la gente, va, 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 va. Gendarmería lo reduce, lo reduce, lo tira hacia un costado, y todos empezamos a decir, bueno, vámonos, porque era la verdad. Si no quedaban, si no estaba gendarmería, nos mueren a palo. O sea, fue completamente armado. ¿Entendés? Y ese chico, no es que viene teniendo, tuvo problemas ese día solo, tuvo problemas con mi compañero, con mi compañero Pablo, con un compañero Daniel también, o sea, ya viene de bastantes agresiones. Una pelea puede pasar entre el compañero, pa, 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 pero armar una banda para crearte miedo cuando vos salís a la calle, no creo que está bien.